Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos y dejen ver a los de atrás. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. Amiga, por favor si se pueden sentar ahí para que estén más cómodos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!